Y vamos ahora a compartir una linda noticia y esto es porque el PEAN está iniciando un nuevo espacio que tiene que ver con la cultura. Para contarnos de qué se trata, estamos en comunicación con la coordinadora, Gabriela Müller. Buenos días, Gabriela. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Gracias, Gabriela, por esta comunicación. Siguen trabajando, siguen vinculados con el arte, con la cultura. Contanos de qué se trata este ciclo que comienza mañana. Bueno, sí, mañana comienza un ciclo que hemos denominado Viernes PEAN Cultura, que se va a llevar a cabo en la Casa PEAN, en el Salón de Espacios Múltiples. Viernes de por medio, a veces, bueno, las fechas las vamos a ir dando porque no tenemos un cronograma regular. La idea es, bueno, instalar también en ese sector de la ciudad, que no hay salas, bueno, un espacio en el que se puedan disfrutar distintas manifestaciones artísticas, culturales, educativas, tales como danzas, charlas. Bueno, y mañana comenzamos con la proyección de, o sea, incluimos en este Viernes PEAN Cultura el ciclo de cine del PEAN, que está organizado justamente por el taller de cine del PEAN, junto con sus alumnos, en un proyecto de unidad de gestión. Y se va a llevar a cabo, vamos a lanzar este ciclo, mañana a las cuatro y media de la tarde. Una película bellísima la que eligieron para iniciar el ciclo, Gabriela. Sí, la elección y la organización de todas las proyecciones, como te decía, está a cargo del docente del taller, que es Juan Andrés Salinero, y de sus alumnos. Así que, más allá del hecho de que los distintos talleres pueden hacer propuestas vinculadas con la temática del taller a lo largo del año, porque esta, por supuesto, no va a ser la única película que vamos a proyectar dentro de lo que es el Viernes PEAN Cultura. Específicamente para mañana lo que se propone es la proyección y luego el posterior debate de la película del lector. Así es. La idea es siempre, bueno, proyectar y luego tener un espacio para intercambiar opiniones, para hacer preguntas, y para que, bueno, también tengamos la ocasión, después del cine, de tomar un café en el bar del PEAN, de seguir conversando y compartiendo, y bueno, generando todo este tipo de actividad que incluye a los adultos mayores que son alumnos del PEAN, pero también a sus amigos, a sus parientes, y en especial estamos pensando con este proyecto invitar a los vecinos del barrio Alberdi, porque no hay un lugar de esta naturaleza cultural que pueda ofrecerles distintas versiones de expresiones culturales. Entonces, creemos que, bueno, que es una linda oportunidad para la gente del barrio que se acerque a nuestra casa y que comparta con nosotros estas vivencias. Siempre es masiva la concurrencia a todo lo que va proponiendo el PEAN a lo largo de su año de trabajo. La entrada para participar mañana en la proyección de la película del lector, si bien es libre y gratuita, la recomendación es que vayan antes a retirar las entradas, ¿verdad? Sí, las estamos entregando desde el martes, porque, por supuesto, el único límite que tenemos siempre en todos los eventos es la capacidad que tenemos en el lugar para la gente. En este caso, como se trata del salón de espacios múltiples, bueno, tenemos una capacidad de 60 personas, ya no sé ahora a la mañana cuántas estarán entregadas, pero no quedan tantas, pero, bueno, la gente que no consigue entrada, que no se desilusione, porque vamos a, con este ciclo, vamos a dar la oportunidad para disfrutar de cine y de un montón de otras cosas. De todos modos, si quedan entradas todavía mañana a la tarde, las pueden retirar en el mismo momento. Esto recién empieza, Gabriela, tienen siempre tantas actividades para hacer y, por supuesto, cuentan con pantalla libre para darle difusión, lo saben a eso, así que, bueno, felicitaciones y muchos éxitos mañana en el inicio. Bueno, muchísimas gracias y desde ya a todos invitados, la comunidad de la universidad que habitualmente habita el campus, que pase por el PEAN, que tome un café, que converse con nosotros, porque la verdad es que es un símbolo de vida muy fuerte y muy intenso. Muchas gracias, Gabriela, hasta luego. Gracias a ustedes. Le invita a sí.